¡Sumple Uriel! ¡Quiero que todo el mundo le dé un fuerte aplauso a Uriel! ¡Y de hecho lo dice! ¡Uriel! 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 ¡Apártate a ver si no es curioso! ¡Uriel! 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 ¡Excelente Uriel! Bueno, vamos a hacer así. Uriel, pregunta. ¿Qué es una pregunta súper importante? ¿Vos querés que todos tus amigos se lleven premio hoy en tu cumpleaños? ¿Sí? ¿Querés que todos tus amigos se lleven premio? Bueno, vamos a hacer así. Para que todos tus amigos se lleven premio, hoy en tu cumpleaños van a tener que pasar dos desafíos. Vamos a hacer dos juegos. Si pasamos dos juegos, todos tus amigos se van a llevar premio. Pero pregunta. ¿Vos? ¿Te animás a ser capitán de todos ellos? ¿Sí? ¡Uriel! ¡Entonces párese! ¡Uriel! ¡Choca los cinco! ¡Choca el puño! ¡Choca las pompias! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 superamos, dos desafíos todo el mundo se va a llevar premio y tengo una sorpresa para todos ustedes ¿está bien? primer desafío levante la mano en serio a la quien corre rápido Uri, el otro corre rápido muy bien, vamos a hacer los 10 empezó a jugar, Uri vení, vamos a ponerte acá, si está de frente y puede jugar con tus amigos, Uri apoyamos las pompis una vez más acá porque vamos a hacer un juego fácil para arrancar este domingo, miren voy a elegir cuatro personas que estén bien sentadas ya lo hice cuatro personas que estén bien sentadas y que cayó primer desafío a ver, voy a sacar esto que lo voy a usar ahora voy a sacar también esto que lo voy a usar ahora voy a sacar también esto que lo voy a usar ahora voy a sacar también esto que lo voy a usar ahora, muy bien ahí está este a ver, arrancamos con algo fácil atentos una verdura verde verdura muy bien una fruta amarilla una fruta roja manzana roja y algo de color azul agua muy bien agua perfecto fue mal vamos a hacer un juego rápido voy a elegir cuatro personas que me ayuden cuatro personas que estén ¿quién quiere pasar? yo pasa el que esté mejor sentado y el que se acuerde de esto tapa tapita silla sillita calza calcita bomba bombita bombón gracias chicas ustedes entendieron voy a elegir cuatro personas que estén bien sentadas vamos a elegir cuatro personas pero no de los niños porque veo que la gente grande no está haciendo nada permiso Chucky fanático de todas tus películas ¿ahí está? muy bien muy bien mi amor vos me vas a jugar ¿cuál es tu color favorito de estos cuatro? el azul entonces te toco el verde ¿sí? gracias mi amor ¿sí? muy bien todos escuchanme ¿cuál es de estos tres colores de tu favorito? el azul el azul perfecto entonces te toco el ¿ah? está bien ahí está usá la jireña ¿cuál es tu color favorito mi amor? entre este y este no tengo más mi amor perfecto yo te quiero el amarillo y vos que estás allá cruzado de piernas mi amor te quedó el azul no podés elegir ahí por el momento de la vida que uno lo elige y agarra lo que viene ¿no? no lo digo por el mismo ¿eh? pasa mi vida vení ahí está muy bien pasa mi amor vení el color es el primero vení el color azul se va a parar acá mirando a los niños el color verde también va a pasar conmigo va a mirar para adelante el color amarillo también va a ser vení suce y vos también mi amor el rojo estamos todos ahora se van a presentar cada uno y me van a contar qué hacen de su vida muy bien ah pasa sus actividades muy bien listo